Satish Kumar, veamos el video por favor. El doctor Satish Kumar proviene de una familia no cristiana. Milagrosamente encontró a Jesús cuando tenía 12 años y comenzó a predicar a Cristo crucificado a la temprana edad de 18 años. Por la gracia de Dios, estableció la misión juvenil Calvario cuando tenía solo 21 años. Dios comenzó a utilizar a este joven para llegar a miles de almas y esto trajo un gran avivamiento a la India. El doctor Satish Kumar fue ordenado al ministerio por el Consejo de Ministros Internacional de Gran Bretaña en 1998. En el año 2003, el doctor Satish Kumar comenzó a predicar a través de un programa de televisión, pero ahora sus sermones se transmiten en 300 programas cada mes en canales nacionales e internacionales en varios idiomas que atraen a casi 100 millones de televidentes. No solo esto, el doctor Satish Kumar también fundó el Templo Calvario en el año 2005 con 25 personas. Dentro de un corto lapso de 11 años, estas 25 personas se convirtieron en más de 150 mil miembros. Ahora, el Templo Calvario es la iglesia más grande de la India y la tercera iglesia más grande en el mundo. En el año 2012, Dios habló al doctor Satish Kumar para construir el Templo Calvario en un terreno de 5 hectáreas. Luego, habló con él diciéndole que le permitiría construir este templo en tan solo 52 días. ¿Crees que es posible construir una iglesia con capacidad para 18 mil personas en 52 días? Es sumamente difícil. Sin embargo, el doctor Satish Kumar confió en Dios y sentó las bases de esta iglesia el 11 de noviembre de 2012. A pesar de la severa oposición de Satanás y grandes pruebas, la poderosa mano de Dios estaba allí a través de la construcción de este gran santuario que sería llamado Templo Calvario. Y Dios permitió que el doctor Satish Kumar pueda construir este gran templo con acústica y aire acondicionado en tan solo 52 días. Nunca en la historia de la humanidad se ha construido una iglesia con esta capacidad en solo 52 días. Del 2013 al 2015, en el lapso de tres años, cerca de 80 mil nuevos miembros fueron añadidos a la iglesia. Como resultado de esto, se construyó un santuario adicional con una capacidad de más de 18 mil miembros. En total, el templo ahora tiene capacidad para más de 35 mil miembros en cada servicio. Esto indica que el Templo Calvario es la iglesia con mayor crecimiento en el mundo. El Templo Calvario es una iglesia bíblica orientada a las misiones y una iglesia donde la palabra de Dios es la autoridad final. El doctor Satish Kumar predica la palabra de Dios sin concesiones para alcanzar, revivir y renovar a millones de vidas. Sus mensajes sencillos y llenos del Espíritu Santo han atraído a millones de personas y han transformado innumerables vidas. La salvación de los perdidos y la santificación del creyente es un tema común en sus prédicas. La poderosa convicción del Espíritu Santo es experimentada por todas las personas que asisten al Templo Calvario y los festivales de Buenas Nuevas. No es tan importante el éxito que tú tengas en la vista de Dios, sino lo fiel que tú eres con Él. Esta ha sido la fuerza impulsora del doctor Satish Kumar a lo largo de su vida. Que la vida y el ejemplo del doctor Satish Kumar pueda inspirarte para servir a Dios, vivir para Dios y te prepare para encontrarte con Dios. Qué impresionante obra, ¿verdad? Y hoy precisamente quiero que recibamos con un aplauso al doctor Satish Kumar, pero que también mientras se acerca a esta plataforma, recibamos a su hijo Prince que está ahí con nosotros. Si se puede poner de pie, aquí viene atrás de su papá. Es una bendición tenerlos aquí y queremos orar por ellos para que el Señor los use con poder, para que el Señor haga lo que mandó hacer al doctor aquí a Calacuaya. ¿Qué les parece? Si gusta, toma. Vamos a orar por Él. Extiende tus manos. Padre, y en esta hora queremos bendecir al doctor Kumar. Sabemos que le has traído desde lejos para traernos una palabra de transformación. Sabemos que Él vino a este lugar con una encomienda tuya del poder y de la gracia de tu amor para que nosotros también podamos transformar a nuestro país aquí. Y hoy estamos seguros de que Él será el instrumento del poder que tú usarás para que nuestros corazones se conmuevan y hagan el llamado a lo que nos hiciste. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Le bendecimos a Él y su familia. Amén y Amén. All right. I bring greetings to each one of you from the fastest growing church in the world. Traigo saludos de parte de una de las iglesias con mayor crecimiento en el mundo. I bring greetings from my family, from my dear wife and the younger son. Traigo saludos también de parte de mi esposa. Because the elder one is with me. Y también de parte de mi otro hijo, porque mi hijo el mayor está aquí conmigo. Yes, it is true that I traveled almost 30 long hours to reach Mexico from India. Y sí es cierto que viajé más o menos unas 30 horas desde la India para llegar aquí. Because I wanted to honor and respect dear Arnold and his invitation and to be here in this COICOM conference. Porque quería honrar y respetar al hermano Arnold por su invitación para venir a este congreso. This afternoon I spoke about five ways to destroy the church, the ministry and the life. Hace unas horas tuve la oportunidad de compartir acerca de cinco cosas que ayudan a destruir la iglesia, el ministerio y la vida. Y de esos cinco puntos nosotros aprendemos grandes lecciones. Y de esos cinco puntos nosotros aprendemos grandes lecciones. Y ahora quiero abordar cuatro puntos para poder derrotar al enemigo en nuestras vidas y en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes están en el ministerio sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo de Dios? ¿Can I see your hands? Those are in the ministry. Si me muestran sus manos. Gracias. Many are in the ministry serving God. Muchos están en el ministerio sirviendo a Dios. Cuatro lecciones que el Señor me mostró a lo largo de un caminar de 33 años. Yo acepté al Señor Jesucristo cuando tenía la edad de 12 años. Comencé a predicar a Jesucristo muerto y resucitado cuando tenía 18 años de edad. Y encontré esta organización, Youth Calvary Mission, cuando tenía 21 años de edad. Y también fundé el templo de Calvary cuando tenía 25 años de edad. Y ahora el templo de Calvary es una de las iglesias, una de las segundas iglesias más grandes del mundo. He estado predicando por 27 años. He estado predicando por 27 años. Caminando con Jesús por 33 años. Many great lessons that God taught me. Y ha habido muchas lecciones que el Señor me ha mostrado. Among those lessons, four important lessons I would like to share with you this evening. Y entre esas lecciones que el Señor me ha mostrado, quiero compartir hoy cuatro de ellas con ustedes. La primera lección. No te preocupes por las tormentas en la vida y en el ministerio. Isaías 42, versos 2 y 3. 43, versos 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por las aguas, no te anegarán. Lo cual quiere decir que Dios está contemplando que hemos de pasar a través de las tormentas. Y está contemplando que vamos a tener que pasar por el fuego. Y Él está esperando y contemplando que hemos de pasar por las aguas. Y si Dios está contemplando esto de antemano, entonces ¿por qué debiéramos estar preocupados? Y Dios dijo claramente que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Hay alguien aquí que esté pasando por una tormenta en su vida? Sí, a ver, me muestran sus manos, por favor. Pasando por tormentas en su vida. Y Dios te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aquellos que están pasando por la tormenta. Aquellos que están pasando por las aguas y por el fuego. Dios te dice hoy, yo estoy contigo. Había un pequeño poblado cerca del bosque. El tigre salía del bosque para matar gente. Y todos en el pueblo estaban alertas para ver en cuanto saliera el tigre poderlo matar. Pero nadie sabía en qué momento iba a salir ese tigre del bosque. Todos los ancianos y los padres de familia del poblado, estaban alertas para proteger el poblado. Finalmente los jóvenes se preguntaron y dijeron, ¿por qué tenemos que dejar que nuestros ancianos defiendan nuestro poblado? Vamos a hacerlo nosotros. Así que los jóvenes le dijeron a los papás, ustedes duerman, descansen y nosotros vamos a proteger. Así que los jóvenes se reunieron para proteger a sus familias. Ellos aguantaban estar despiertos como por ahí de las dos o tres. Desde la madrugada y finalmente todo el mundo se quedaba dormido. Al día siguiente a las 5.30 se despertaron todos. Y estaban avergonzados porque se habían dormido, se habían quedado dormidos. Pero para su sorpresa encontraron el cuerpo del tigre muerto. Y se empezaron a ver unos a otros preguntándose, ¿quién mató al tigre? Nosotros le prometimos a nuestros padres que los íbamos a proteger. Pero nos quedamos dormidos. Pero alguien vino y mató al tigre. ¿Quién fue? Y entonces vinieron los ancianos detrás de los jóvenes. Y dijeron, nosotros matamos al tigre. Los papás dijeron, ustedes son nuestros hijos amados. Cuando ustedes querían protegernos a costa de sus vidas. Nosotros estábamos detrás de ustedes, observándolos y cuidándolos. Y aunque no estábamos visibles, estábamos detrás de ustedes. Si los padres aman a sus hijos como este, piensen en el Padre, cuánto te amaba y me amaba. Y si los padres pueden amar de esta manera, imaginen cuánto nuestro Padre que está en los cielos nos ama a cada uno de nosotros. ¿Usted está pasando por tiempos difíciles? ¿Está pasando por peligros en su vida? ¿Está pasando por la tormenta? ¿Está pasando por la enfermedad? ¿Se estaba volviendo algo difícil y duro en su vida? ¿Está pasando por aguas tormentosas? ¿Está pasando por circunstancias inesperadas? El Señor les quiere decir esto. Él me envió desde la India hasta aquí para decirles esto. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. La tormenta no te tocará. Segunda cosa. Las tormentas en el ministerio. De acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 6 verso 45. Marcos capítulo 6 verso 45. El Señor obligó a que sus discípulos entraran en la barca y zarparan. Y se despidió de la gente. Y después de que los dejó. Se fue a la colina para orar a solas. Estamos leyendo versos 47 en adelante. Y dice muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago. Y Jesús estaba en tierra solo. Jesús, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Mire a los discípulos de Jesús. Jesús les dijo. Súbanse al barco. Go to the other side of the lake. They all got into the boat. And they were doing the will of God. They were doing the will of God. Dear brothers and sisters, doing will of God is not exemption from the storms of life. Hacer la voluntad no quiere decir que estemos exentos de las tormentas. Many times we think if we do the will of God, everything is going to fall in its own place. Muchas veces pensamos que si hacemos la voluntad de Dios, esto no nos vendrá encima. Look at disciples. Miren a los discípulos. They got into the boat because Jesus said. Se subieron a la barca porque Jesús les dijo. They were going to the other side because Jesus said. Y estaban yendo al otro lado del mar porque Jesús les dijo. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban yendo hacia el otro lado para seguir con el ministerio. Pero de repente. Se enfrentaron a la tormenta. Se enfrentaron con esos vientos rugientes. Y cuando llegaron al medio del mar. Estaban ya ahora sí que a solas. Y ya no podían avanzar. Ya no había manera de continuar. El hacer la voluntad no nos exime de los problemas y las tormentas. Usted comenzó la iglesia porque Dios se lo ordenó. Usted comenzó el ministerio porque Dios le ordenó. Usted abrió su casa porque Dios le dio la instrucción. Usted rindió su vida al Señor porque Dios le llamó. Usted tal vez renunció a su trabajo porque Dios le llamó a tiempo completo. Y usted vendió todo para empezar el ministerio. Pero parece que nada le está resultando. Pareciera que todo se está volteando contra usted. Usted no logra comprender y se explica por qué Señor. ¿Por qué esta tormenta? Mira Señor ya no puedo avanzar. Ya no puedo ir en ninguna dirección. Estoy aquí varado en medio de la tormenta. Habrá alguien aquí en esa situación. Haciendo la voluntad de Dios. Y aún así están varados en medio del mar. ¿Y qué es lo que Dios hará cuando estamos en medio de la tormenta? Acuérdate que Él llega a ti. Nunca te dejará solo en el campo de batalla. Él estaba en la cima de la montaña. Estaba orando a su Padre. Pero entonces miró a sus discípulos. Están batallando. Están luchando. Y los discípulos de pronto pensaron, Jesús no puede venir en este momento. Porque todos los discípulos estaban ahí en el barco. No había alguien detrás de ellos para poder traer a Jesús. Tomás probablemente dijo, esto ya se acabó. Se terminó. Si Jesús estuviera en el barco, Él nos hubiera salvado. Hubiera calmado el mar. Pero Jesús no estaba con nosotros. Nadie lo puede traer. Esto se terminó. Estamos destinados a morir. Tal vez usted está pensando. Que tal vez no hay solución para su problema. Que tal vez ya no hay manera para continuar hacia adelante. Tal vez usted ya es incapaz de ver cómo Dios lo puede ayudar para salir adelante. Tal vez su carne dice, esto ya se terminó, ya se acabó. Y a lo mejor usted mismo dice, ya, ya ni Dios me puede ayudar en esto. Pero recuerden amigos. Recuerden que Jesucristo no necesita un barco para llegar a sus amigos. Él llegó a sus discípulos de una manera milagrosa. Él caminó sobre las aguas para llegar a sus discípulos. Mi Dios va a llegar a ti de una manera milagrosa que tú ni siquiera imaginaste. No se preocupen por las tormentas en su vida. No se preocupen por las tormentas en su ministerio. No se preocupen por esas tormentas que hay en la iglesia. Yo soy pastor. Con una iglesia de más de 150 mil miembros. Y hay muchos asuntos que enfrentar. Tengo que ejercitar forzosamente mi fe cada día. Tengo que depender del consejo de Dios cada día. ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar oposición? Tal vez usted está atravesando oposición esta misma tarde. Tal vez su iglesia está siendo atacada por gente. Tal vez la gente le está amenazando para que no se establezca en un lugar. Tal vez los mismos vecinos le están diciendo, tú nunca vas a construir aquí. Tal vez incluso los enemigos se están intimidando diciendo, a ver cómo le haces para construir aquí. ¿Estás atravesando oposición en el ministerio o en tu vida? Si usted rinde esa oposición a los pies del Señor. El Señor seguramente va a convertir esa oposición en una bendición para usted. ¿Cómo? Turn your Bibles to Acts chapter 19 verse 8, 9, 10, 11, and 13. Vamos a Hechos capítulo 19. From 8 till 13. Vamos a los versos 8 al 13. I will tell you exactly what happened. Y les voy a contar qué pasó ahí exactamente. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 19 verso 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Pablo estaba enfrentando oposición. Su misión estaba siendo confrontada. La ministra había oposición contra su ministerio. Así que Pablo tenía oposición en su contra. Y aún la gente discutía con él. Y le decía, tú no puedes entrar aquí. Tú no puedes hablar de Jesucristo aquí. Había oposición. Había oposición. Si usted está atravesando por oposición. Vamos a ver qué es lo que Dios hace a través de esa oposición. Él solo podía compartir en las sinagogas los sábados, los días de reposo. Durante tres meses estuvo predicando en la sinagoga. Por medio, cuatro veces por mes. Y tres meses por cuatro, es igual a 12 veces. Así que tres por cuatro nos da doce veces que pudo predicar. Ahora su ministerio de preciación llegó a un alto total. Y porque le dijeron, tú no puedes predicar. Si alguien te dice a ti, no puedes predicar. Si alguien te dice a ti, no puedes continuar con tu ministerio. Si alguien te dice, no puedes continuar con tu iglesia. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Y vamos a ver qué es lo que Pablo hizo. Cuando él fue detenido de continuar predicando. Él no dio marcha atrás. Él no se fue hacia atrás. Él tampoco claudicó. ¿Sabe qué es lo que hizo? Tomó la oposición como una oportunidad para rentar una escuela. Encontró una escuela por ahí cerca. Y entonces entró a esa escuela. Y entonces comenzó a predicar todos los días. Por tres años estuvo predicando. Miren cómo Pablo enfrentó la oposición. Miren cómo el Señor puede convertir tu oposición en una bendición. Si Pablo no hubiera sido oposido, él hubiera predicar solo una vez a la semana. Si Pablo no hubiera tenido esta oposición, Pablo nada más se hubiera conformado con predicar una vez a la semana. Solo cuatro veces en un mes. Cuatro veces al mes. Pero ahora Pablo inteligentemente tomó esa oportunidad de tomar esta escuela y poder predicar cada día de la semana. Y ahora está predicando 30 días a la semana. Predicando 365 veces por día. Perdón, por año. Tome oportunidades dentro de la oposición. Si hay oposición, usted rinda eso. Porque seguramente hay una oportunidad detrás de esa oposición. No detenga su ministerio. No pare de predicar. No pare de servir al Señor. La oposición puede convertirse en una bendición si usted aprende a rendirlo al Señor. Y Pablo hizo precisamente eso. Está escrito en la palabra. Tome esa ventaja cuando haya oposición. Había una historia de un padre y su hija yendo en un automóvil. La hija estaba manejando. Estaban compartiendo un momento agradable. De repente el clima cambió. Y el cielo se oscureció. Comenzó a llover. Y cayó un tormentón. Muy difícil para la hija poder continuar. Y ella le dijo a su padre. Padre, yo creo que ya no podemos continuar. En medio de esta tormenta. ¿Podría yo parar el carro? Y el papá dijo no. No, continúa. Después de algunos kilómetros. La lluvia estaba tan fuerte que era prácticamente imposible continuar. Los carros se paraban a la orilla del camino. Todo el mundo estaba parando sus vehículos a la orilla del camino. Y entonces la hija volvió a preguntar al padre. Padre, creo que ya es mejor para nosotros parar el vehículo. Y el papá dijo no. Continúa. Pero los camiones ya están en la orilla. Mira papá, hasta los camiones se están deteniendo. Y la hija dijo. Papá, yo creo que ya paramos. El papá dijo. No te preocupes. Sigue. No pares tu viaje. Yo estoy contigo. Sigue adelante. Ella escuchó la voz de su padre. Y ella creó hacia adelante. Ella escuchó la voz de su padre. Confió en su padre. Y ella continuó hacia adelante. Después de 20 minutos. El clima había cambiado. Y estaba todo claro. El cielo ya estaba abierto completamente. Y el padre le preguntó a la hija. Stop your vehicle on the roadside. Más bien le dijo. Para tu automóvil. Y vamos a detenernos. Y los dos salieron. La hija le preguntó al padre. La hija le preguntó. Cuando estaba la tormenta. Yo te pedí que si podíamos parar y no. Tú me dijiste que continuáramos. Pero ahora que está bien el clima. Ahora que abrió el cielo. ¿Por qué me pides que pare? Y el papá dijo. Mira hacia atrás. Y miró hacia atrás. No había camiones. No había autobuses. No había carros. No había ningún vehículo. Y el padre le pregunta a la hija. A ver, ¿dónde están los camiones? ¿Dónde están los autobuses? ¿Dónde están todos los carros? Y la hija dijo. Están detenidos en medio de la tormenta. Entonces el padre le preguntó a la hija. ¿Y por qué tú no estás debajo de la tormenta? Ah, porque te obedecí y continué hacia adelante. Dios está esperando que tú avances en medio de la tormenta. Si tú paras tu ministerio. Si tú detienes tus predicaciones. Si tú paras de servir al Señor. Tú te vas a detener en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos superar tormentas en nuestra vida espiritual? En nuestro ministerio. Continuando hacia adelante. Aún estando en medio de la tormenta. Están atravesando tiempos difíciles. Están atravesando circunstancias difíciles. Situaciones locas. El calor está muy mal. El Señor le está diciendo. No pares de servirme. No pares de predicar acerca de mí. Hacia adelante. Continúa. Hacia adelante. Porque yo estoy contigo. Así que Dios me mostró esta lección. No te preocupes acerca de las tormentas en tu vida. ¿Acaso usted se va a preocupar de ahora en adelante cuando haya tormentas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nunca. Nunca. Nunca se preocupe por las tormentas en tu vida. El segundo punto. El Señor me enseñó esta lección. No te preocupes por la crítica. Si tú estás sirviendo al Señor. Recuerda. La gente te va a criticar. Lo que hagas. La gente te va a criticar. Había un hombre que estaba vendiendo pescado. Y puso el pescado sobre la mesa. Y puso un letrero que decía. Aquí se vende pescado. Y la gente lo comenzó a criticar. Pesas vendidas aquí. Sabemos que pesas vendidas aquí. No tienes que ponerlo aquí. No lo retirar aquí. Entonces la gente comenzó a criticarlo. Por su letrero que había puesto. Porque dijeron. Pescado se vende aquí. Pues ya todos sabemos que pescado se vende aquí. ¿Sabes qué? Bórrale el aquí. Entonces el hombre hizo caso. Y borró el aquí. Y entonces alguien se acercó. Y le preguntó. We know the fish soul. You are not purchasing. You are not buying. You don't have to put fish sold. Remove the soul. Y la gente le dijo. Mira. Nosotros sabemos que el pescado está en venta. No tienes que poner pescado en venta. He removed the soul. Pues quítale en venta. Y él hizo caso. Only one word fish. Entonces quedó sola la palabra pescado. Y alguien se acercó y dijo. On the table we see fish. Y dijo. En la mesa vemos pescado. You don't have to put the board saying that fish. No tienes que poner ese letrero que dice pescado. Remove the board. Así que quita ese letrero. Remove the board. Y retiro el letrero. Only fish on the table. O sea que solo había pescado sobre la mesa. Y entonces alguien vino y dijo. We know that you sell fish here. Nosotros sabemos que vendes pescado aquí. Smell is enough to recognize that you sell fish here. Con el olor basta para saber que tú vendes pescado aquí. Put your fish inside. Guarda tu pescado. He closed his business. Terminó por cerrar su negocio. Whatever you do. People will criticize you. Lo que usted haga. La gente lo va a criticar. ¿Cuánta gente imaginan que me haya criticado? Si yo predicaba con ilustraciones. Ah la gente me criticaba. Cuando yo iba comenzando la congregación. En centros de convenciones. La gente me criticaba. Cuando yo predicaba a Jesús en algunos canales seculares. La gente me criticaba. Cuando la iglesia crecía. No mucho la congregación. No mucho la congregación. Había quienes criticaban y le decían a la gente. A ver. ¿Acaso el pastor conoce tu cara? ¿Sabe tu nombre? ¿Sabe dónde vives? ¿Acaso él sabe? Jesús habló a mí. Y Jesús habló a mí. Los perros ladran. Pero el elefante continúa. Los perros ladran. Pero el elefante continúa. Si el elefante sabe que es elefante. Él nunca va a voltear a ver a los perros. Miren lo que ocurrió cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Y estoy leyendo de Juan capítulo 12. Versos. Fourth verse. El verso cuatro. Sin embargo, leo el verso cuatro. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. María ungió al Señor Jesús con un perfume carísimo. Y Judas lo criticó. La condenó. ¿Por qué despedirás el dinero? ¿Por qué desperdicias el dinero? ¿No puedes vender este perfume y dárselo a los pobres? Lo que tú hagas para el Señor. Lo que tú hagas para el Señor. Siempre habrá un Judas para criticarte. ¿Qué debemos hacer entonces cuando la gente nos critica? Hermanos y hermanas. El Señor me mostró esta lección. Nunca le contestes a aquellos que te critican. No es asunto tuyo defender el ministerio. No es asunto tuyo defender el ministerio. Es asunto del Señor defenderte a ti y defender al ministerio. Cuando Judas criticó a María por esto, María no respondió. ¿Quién respondió? ¿Quién se metió en medio? Todos tenemos un abogado. Su nombre es Jesucristo. Él intervino y se metió en el asunto. Judas. Le dijo, Judas. A los pobres siempre los tendrás. Cuando tú estás llevando a cabo el ministerio. Tú no tienes que perder tiempo en responder o defender. Contra aquellos que te están criticando. Tenemos un salvador que nos defenderá. La segunda cosa. Si usted es sabio. El Señor también me mostró esta lección. Los hombres sabios establecen fundamentos fuertes. Donde ha habido muchas pedradas. Si usted es sabio. Si aquellos que te critican lanzan la piedra. No llores. No te decepciones. No te desanimes. Tampoco te desanimes. Agarra la piedra. Ponla debajo de tus pies. Y vas a ir subiendo. Y vas a ir subiendo. Eso es lo que Dios está esperando de ti. La segunda cosa. Aquellos que te critican. Son aquellos que están mirando y sin salario. Nada más te están criticando. Siempre te están observando. Si hay algo mal contigo. Ellos son los primeros en decirlo. Dios me mostró esta lección. Si alguien te critica. Tienes que entender que la crítica está o bien o mal. Lo que digan de ti o es falso o es verdadero. Lo que digan de ti es real. Y si eso es cierto. Corrige. Acéptalo. Y admite. Sí, sí me equivoqué. Y construye un fundamento fuerte con esas piedras que te lanzan. La tercera lección que el Señor me mostró. Hermanos y hermanas. Déjame decirles algo acerca de los criticones. De aquellos que hablan en contra de ustedes. Déjame decirles algo de aquellos que se encargan de esparcir rumores acerca de ustedes. Aquellos que te odian. Ellos no estarán contigo. Ellos no estarán contigo. Pero estarán contigo. O sea, sí o no. Cuando estés en tu cuarto. Lo que ellos dijeron contra ti estarán ahí. Vienen a tu mente. Aún si vas al baño. Ahí vienen contigo. Y si vas a comer. Ahí vienen contigo. Él dijo así. Y mira. Él hizo un comentario así. Y estás nada más dándole vueltas a lo que dijeron de ti. Él criticó a mí. Ay, estás quejándote. Ay, me criticó. Y mientras le estás dando vueltas y vueltas a aquellos que te criticaron. El que te criticó a ti. Aquel que esparció esos rumores de ti. Él está con tus hijos. Él está con sus hijos. Ah, perdón. Corrijo. Él está con sus hijos. Él está con su esposa. Él está disfrutando la vida. Pero tú vas a estar así en conflicto todo el tiempo. Él dijo así. Y va de esta forma. Él está esparciendo rumores. Y tú estás así preocupado porque dices, Él está arruinando mi testimonio. Él está arruinando mi testimonio. Muchas veces me ha ocurrido a mí. Y el Señor me mostró esta lección. Hijo. No pierdas un minuto pensando en alguien que te odia y que te criticó. Hijo, aprende. No pierdas tiempo en aquellos que te critican o que han dicho cosas en contra de ti. Sacúdete el polvo de aquellos que te han criticado. Si lanzan la piedra hacia ti. Sacúdela. No dejes que esa piedra quede en tu hombro. No dejes que esas críticas estén en tu mente. Hay un caballo ganador en una ciudad. Un caballo ganador. Un caballo que ganó la carrera todo el tiempo. ¿Un caballo? ¿Un caballo? Un caballo. Ok. En un poblado había un caballo que era un caballo ganador. Y siempre ganaba. Y la gente tenía envidia de ese caballo. Finalmente decidieron matar a ese caballo. Porque no había manera de hacer competencia contra ese caballo. Querían matar al caballo. Así que robaron el caballo. Se llevaron al caballo así. Por ahí lejos. Y cavaron un hoyo muy grande. ¿Y saben qué hicieron? Empujaron al caballo hacia el hoyo. El pobre caballo cayó en ese hoyo profundo. Y ahora ese caballo ganador y triunfador estaba dentro del agujero. ¿Y ahora qué tenía que hacer el caballo? ¿Qué podría hacer? Se preguntaba al caballo. Ahora sí decidieron matarme. They dug the deep pit for me. Cavaron un hoyo grande para mí. Mis días están contados. Ya esto ya se acabó. Ahora sí me voy a morir y me van a enterrar. Y el caballo se comenzó a desanimar. ¿Y saben qué hicieron estos fulanos ahora? Tomaron la espada. Perdón, tomaron la pala. Y empezaron a echar la tierra sobre el caballo. Y empezaron a enterrar vivo al caballo. Lo empezaron a enterrar. Enterrar. Y se decían, vamos a enterrar a este caballo en el lodo. Pero el caballo decidió. El caballo decidió. Yo siempre soy un caballo victorioso. Yo nunca he conocido la derrota. ¿Por qué he de ser derrotado por esta gente? Yo voy a sobrevivir. Voy a superar sus pensamientos. ¿Y saben qué hizo este caballo? Está ahí adentro en el hoyo. Y estaban echando tierra sobre él. Si el caballo estaba desanimado. Entonces se iba a quedar enterrado. Pero entonces el caballo decidió algo. No voy a permitir que estos me entierren. ¿Saben qué hizo el caballo? Estaba así. Y cuando echaban el lodo. Se sacudía el lodo. Sacudiéndose el lodo. Sacudiéndose el lodo. Y el lodo se caía. Y entonces subía sus piernas. Sacudiéndose el lodo. Y poniendo sus piernas encima. Y estaban echando con sus palas el lodo encima. Y terminaron supuestamente enterrando al caballo. Y entonces voltearon hacia el hoyo. Y el caballo les estaba mirando a la cara. Aprende a sacudirte la tierra. Aprende a sacudirte toda esa tierra. No permitas que eso te afecte. Que te arrojen tierra. Si eres inteligente y sabio. Deja que ese lodo y esas piedras caigan. Y tú quedes encima de ello. Y queda de pie para Jesucristo. Y está listo siempre para servir al Señor. No te preocupes por aquella gente que solo se dedica a criticarte. Jesús fue criticado muchas veces. Él fue criticado por sanar a gente en el día de reposo. Él fue criticado por comer alimentos con los pecadores. Pero Él nunca se detuvo. Nunca se detuvo de servir a su Padre. La gente te va a criticar. Los perros ladrarán detrás de ti. Pero sea un elefante todo el tiempo. Hacia adelante. Hacia adelante. No dejes que los enemigos consigan la victoria sobre ti. El tercer punto es este. No esperes lograr grandes cosas. No tengas miedo. De alcanzar grandes cosas para el Señor. Más bien espera cosas grandes del Señor. No tengas miedo de tratar de lograr cosas grandes para el Señor. El faraón probó a Moisés. Goliat probó a David. Goliat probó a David. El fuego probó a Daniel y a sus amigos. Lines den probó Daniel. Los leones probaron a Daniel. La cárcel probó a Pablo y a Silas. Moisés nunca tuvo miedo de enfrentar al faraón. David no tuvo miedo de enfrentar a Goliat. Y los amigos de Daniel no tuvieron miedo de enfrentar ese fuego ardiente. Y Daniel no tuvo miedo de enfrentar a los leones. Todos esperaban hacer cosas grandes para el Señor. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos cosas grandes para Él. Efesios 3, versículo 26. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, accounting to His power that is at work within us. Efesios capítulo 3, versículo 20. Ok, corrijo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. We serve God who can grant us more than what we ask and imagine. Servimos ese Dios que nos puede otorgar más allá de lo que imaginamos. If that is true, why can't we attempt great things for God? Y si eso es verdad, entonces ¿por qué no probamos y nos esforzamos por lograr cosas grandes? Let me tell you my example. Déjenme darles un ejemplo. In 95, God spoke to me that He's going to bless me with a mega church. En el 95, el Señor me habló y me dijo que me iba a bendecir con una mega iglesia. Y yo estaba batallando financieramente. Era difícil que yo alcanzara el final de la quincena. A veces no tenía alimento. Pero entonces reunía a mis hermanos. Y donde veía un terreno baldío. Yo iba y preguntaba a ver quién es el dueño de esta tierra. Y cuando yo iba y preguntaba por los dueños, venían algunos intermediarios, algunos asesores de bienes raíces. Y yo preguntaba, ¿este terreno se vende? Y decían, sí. Dicían, sí. Y yo decía, ¿cuánto? 20 millones de pesos. Y entonces llegaba otro asesor inmobiliario. Y decía, no, no, no le creas a ese fulano. Y él te va a hacer trampa. You trust me. Confía en mí. 18 millones. Ok, 18 millones. Ah, yo decía, ok. 18 millones. The third mediator comes. Y llegaba otro intermediario. I will take you directly to the owner. Mira, yo te llevo directo con el dueño. You talk to him directly. Vamos a hablar directamente con él. 15 millones de pesos. Y te lo va a dejar en 15 millones de pesos. Ok. Y decía, ok. How about 13 million? ¿Qué pasa si ofrecemos 13 millones? No, no, sir. It's only 15 maximum. No, no, no. Solo 15 es el tope. Ok, I'll think about it. Bueno, ok. Yo lo voy a pensar. I walk away from the mediators. Y entonces me alejaba de los intermediarios. Íbamos a un restaurante. Y entonces le pedí a mis hermanos. ¿Tienen cinco pesos? ¿Por qué? A ver, traigan café. Entonces me volteaban a ver. A ver, pero si tú ni siquiera tienes cinco pesos. Y estás, estás ahí negociando 15 millones de pesos. Y entonces yo les decía. Para regatear, no necesitamos dinero. Para comprar, sí necesitamos dinero. Ahora yo no tengo dinero. Pero más allá de dinero, el Señor me dio visión. La visión de Dios va más allá que el dinero. Y yo le creí al Señor que me iba a entregar. Esa iglesia. Piensa en grande. Espera cosas grandes. Porque servimos a un Dios grande. No limites a Dios. No pidas cosas pequeñas. Nuestro Dios es un Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el Rey de Reyes. No pidas cosas pequeñas. Un señor pobre se acercó a este ministerio. Al King's Ministry. Yo soy un hombre pobre. Y dijo, yo necesito dinero. ¿Me darían mil pesos? Y el ministro le contestó. Y le dijo, mira, yo no soy el Rey. Mejor pídele al Rey. Y el pobre preguntó, ¿Quién me llevará al Rey? Hijo, yo te llevaré al Rey. Así que él, el pastor, acercó a ese pobre hombre al Rey. Y el ministro le dice. Este pobre hombre necesita dinero. Y ora el pastor y dice, este pobre hombre necesita dinero. Y el Rey le pregunta. ¿Cuánto necesitas? Y el hombre pobre contesta. Necesito cien mil pesos. El ministro se molestó. El Rey. No le hagas caso a este tonto. Él te está haciendo trampa. Te está chantajeando. Outside, él me pidió solo mil pesos. A mí me pidió solo mil. Pero cuando te vio a ti. Él te pidió cien mil. Es un tramposo. Así que el Rey dudó. ¿Es verdad? ¿Es verdad que tú pedías mil pesos y ahora me estás pidiendo a mí cien mil? Y el hombre pobre dijo. Tú eres ministro. Y tú eres medio marro. Él ni siquiera cincuenta pesos me quiere dar. Por eso es que a ti te estoy pidiendo. Pidiendo cien mil. Pero tú eres el Rey. ¿Cómo te voy a pedir a ti mil pesos? O sea, ¿cómo te voy a pedir a ti mil pesos? Rey, si yo te pido a ti mil pesos. Es una vergüenza para ti. Tú vales mucho más. Tú vales cien mil pesos más. Tú vales cien mil. Por eso te pedí eso. I am so sorry if you are not worth cien mil pesos. Perdón si no vales cien mil pesos. Pero el Rey dice. Pero el Rey dice. Tú entendiste quién soy. Y voltea a ver al ministro y le dice. Dale un millón. Porque él entendió quién soy yo. No te acerques al Señor por cosas muy pequeñas. No pidas al Señor pequeñeces. Dios está esperando a aquellos que están dispuestos a intentar cosas grandes por Él. The people who do know their God shall be strong and do exploits. Daniel chapter 11, 32 says. If you know God. Que si tú conoces a Dios. Tú vas a hacer grandes cosas. Miren lo que pasó en la India. Cuando yo le pedí al Señor que me diera terreno. Yo pedí, yo pedí a tres hectáreas. Y cambié mi mentalidad. No, 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 tres hectáreas. Give me five hectáreas. Y le dije. No, no, no. Mejor dame cinco. No, no, no. Mejor dame siete. No, no, no. Mejor dame siete. No, no, no. Dame diez. Así que pedir diez. Era casi imposible. Era imposible para mí. Pero Dios me dio diez hectáreas de tierra en el centro de mi ciudad. Pero fíjense como Dios me entregó diez acres en medio de mi ciudad. Y estábamos meditando en el libro de Nehemiah. Y él ayudó a reconstruir los muros de Jerusalén. Y yo quería ir a Jerusalén para ver cómo se habían reconstruido esos muros. Y el guía me estaba llevando alrededor de los muros de Jerusalén. Y le pregunté. ¿Cuánta tierra recibió Salomón para construir el templo? El guía me dijo trece y medio acres. Ok, recibió trece y medio acres. ¿Y saben qué pedí? Si le dices a Salomón trece y medio acres, ¿por qué me dices diez acres? Dame más de trece y medio acres. Hermanos y hermanas. El Señor es poseedor de todas las riquezas. No hay nadie como Jesucristo. Si tan solo creemos en Él. Él va a conceder todas nuestras necesidades. Más allá de lo que podemos pedir. Él me entregó quince acres de tierra. Y cuando estábamos meditando sobre el libro de Nehemiah. Él reconstruyó los muros de Jerusalén en cincuenta y dos días. Cincuenta y dos días. Cada día leo cincuenta y dos días. Y yo llegué y le dije al Señor. Tú le diste la fuerza a Nehemiah para reconstruir los muros en cincuenta y dos días. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Por qué no me ayudas a construir la iglesia más grande en cincuenta y dos días? El Señor habló conmigo. Si tan solo creyeras. Si tan solo crees. Yo voy a repetir la historia. Y voy a construir el templo en cincuenta y dos días. ¿Acaso es posible? Es un auditorio para dieciocho mil. Que es más grande que Lakewood allá en Houston. Acondicionado acústicamente y con aire acondicionado. Acústicamente diseñado. También diseñado con acústica. Y con aire acondicionado. Cincuenta y dos días. Confié en Dios. Le pedimos a Dios. Le creímos a Dios. Le laid the foundation stone on the November 11th. January 1st was the 52nd day. January 1st was the 52nd day. El día cincuenta y dos. New year. El año nuevo. New sanctuary. Santuario nuevo. Dios nos dio como un regalo. Exactamente en cincuenta y dos días. La tercera iglesia más grande del mundo. Fue construida por Dios. Y ahora le estoy pidiendo a Dios. Poder iniciar una iglesia. Una iglesia. Mega iglesia. En otra iglesia. En otra ciudad, perdón. No hay iglesia allí. Yo no tengo una iglesia allí. Pero el Señor puso en mí una carga por ese lugar. Vamos a construir uno de los estadios más grandes en el mundo. Con una capacidad de más de cuarenta mil. Y en un tiempo corto. ¿Cómo será posible? Porque yo sirvo al Dios que hace lo imposible. Piensa en grande. Pide cosas grandes. Intenta cosas grandes. Y espera grandes cosas de parte de Dios. Cierro ya con este cuarto punto. No se preocupen por cualquier cosa en su vida. No se preocupen. La palabra dice que no nos afanemos por lo que hemos de beber, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. La palabra dice que pongamos todas nuestras necesidades a sus pies porque Él está al tanto de nosotros. Mírenme. Pastoreando una iglesia de más de ciento cincuenta mil. ¿Cuántas preocupaciones habrá? Predicando más de cuatrocientos sermones al mes. ¿Cuántas tensiones, preocupaciones? Predicando en tres festivales de Buenas Nuevas cada mes. Arnold me pidió venir y prestar aquí. ¿Sabes cuando me pidió? En el mes de febrero. En el mes de febrero, el hermano Arnold me invitó a venir aquí a predicar aquí. Con mucha antelación y mucha anticipación se necesita para poder armar cosas como estas. Pero me pienso en conducir tres cruces grandes para cada una de las que 100.000 personas asistieron. Y imaginen que pues tratar de organizar esos tres festivales de Buenas Nuevas donde asiste muchísima gente es todo un reto. Muchas presiones. Pero el Señor habló a mi corazón. Y me dijo, hijo. No te afanes por nada. Bien o mal. Lo que pasa en tu vida. Lo que pasa en tu ministerio. Nunca estés preocupado. No desperdicies tiempo preocupándote por las cosas. Muchas personas se han acercado a mí. ¿No estás preocupado por la ministra? ¿No estás preocupado por estas cosas? Y él dice, no. No estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un Salvador que se preocupa por mí. No se afanen. No se preocupen por las cosas en su vida. Vean a José. A José. A José. Sus hijos. Sus hermanos. Le aborrecían. Su padre no le comprendía. Sus hermanos le vendieron. Él se convirtió en esclavo. Su esposa de su amo lo trató de seducir. Finalmente fue a dar a la cárcel. Nada parecía resultarle bien. Todo iba en contra de Joseph. ¿Todo iba en contra de ti? ¿Será que las cosas van en contra de ti? No te preocupes. ¿Por qué? La Biblia dice, according to Romanos 8.28. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 8.28. And we know that in all things God works for the good of those who love him. And we know that in all things God works for the good of those who love him. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Do you believe that all things works for your good? ¿Usted cree que todas las cosas obran para bien? Do you believe that? ¿Ustedes lo creen? Do you believe that? ¿Ustedes lo creen? Then don't worry. Entonces, no se preocupen. No se preocupen. No pierdan ni un solo minuto afanándose o preocupándose. Los hijos de Jacob trajeron el abrigo de José. Remojado en la sangre del animal. Y se lo trajeron al patriarca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? Y vio el abrigo de su hijo José. Y vio que este abrigo estaba lleno de sangre. Y cayó a una conclusión. Oh, mi hijo fue matado por un animal salvaje. Tal vez fue despedazado. Fue muerto. ¿Era verdad? ¿Era verdad? No. No. Cuando trajeron ese abrigo largo. Jacob hubiera confiado en Dios. Mi hijo Joseph es el verdadero creyente en Dios. Y hubiera dicho a sí mismo. Mi hijo es un verdadero creyente. Y mi padre no va a permitir que mi hijo se muera. Yo ese abrigo largo. Y hubiera visto ese abrigo largo. ¿Qué pasó realmente con José? Él fue muerto. Por animales. Animales salvajes. Jacob hubiera dicho. El abrigo largo no está despedazado. El abrigo está bien. No está rasgado. Solo está remojado en sangre. Entonces trajeron ese abrigo largo. Jacob hubiera usado el sentido común. ¿Acaso el animal salvaje le pidió a José? A ver, quítate tu abriguito antes de que Dios te dé matarile. Más bien le hubiera dicho a sus hijos. A ver, a ver. ¿Cómo es esto posible? A ver, más bien dígame. ¿Dónde está José? Él no creyó a Dios. Él no creyó a los planes de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Por 30 años, Joseph lloró y se preocupó. Amigos, creanle a Jesús. Crean en Él. Confíen en Él. No se preocupen. El rey y el ministro fueron al bosque. El rey le gusta la cacería. Cuando cazó un animal, Algo pasó con la pistola. Y perdió un dedo. El ministro dijo, Rey, perdiste un dedo. No te preocupes. Es para tu bien. El rey se puso furioso. Cuando perdí un dedo, ¿Cómo puedes decir que es bueno para mí? ¿Cómo puedes decir que es para bien? A ver, tonto, te remuevo, te quito de tu puesto. Así que removió al ministro y lo echó a prisión. Al siguiente día, el rey fue de cacería nuevamente. Y entonces, la gente nativa lo atrapó. Quieren ofrecerle a la deuda. Lo querían ofrecer a los dioses. Lo querían quemar vivo. Y cuando revisaron el cuerpo, faltaba el dedo pulgar. Y entonces la gente, los nativos, cayeron a la conclusión. Este fulano no es un fulano perfecto. Imperfecto. Es un cuerpo imperfecto. No tiene los cinco dedos. Nuestros dioses no van a recibir este sacrificio. Y entonces lo soltaron. Y el rey fue libre. Porque no tenía el pulgar. Y entonces fue a la prisión. Y le dijo al ministro, Perdóname. Porque yo te eché aquí, te arrojé aquí. Perdóname. El ministro dijo, No rey. Está bien para mí estar aquí. Porque las cosas obran para bien. Está bien que yo esté aquí en prisión. ¿Por qué dices eso? Porque si yo no estuviera en prisión, yo hubiera estado contigo. Y los dos hubiéramos ido de cacería. Y tú eres imperfecto. A ti te hubieran soltado. Y a mí me hubieran sacrificado. Rey. Mi Dios dice, Todas las cosas obran para bien. Si usted cree esto. Cualquier cosa que ocurra en su vida. En su ministerio. En su iglesia. Rindan esa situación al Señor. Y crean. Crean que algo bueno está por suceder. No se preocupen por las. Storms in your life. Por las tormentas. No se preocupen por la crítica. Y a ver, díganme la tercera. ¿Cuál es la tercera? No. Críticas. Ya lo dijeron. Criticism. No se preocupen por las tormentas. No se preocupen por las críticas. No se preocupen por pensar en cosas grandes. No se preocupen por pensar en cosas grandes. No se afanen por nada. Estas son cosas que Dios me enseñó. Estas son cosas que Dios me enseñó. Y el Señor me envió desde la India para decirles esto. Yo he vaciado mi corazón para compartirles esto a ustedes. No estoy seguro si los vuelvo a ver. No estoy seguro si los vuelvo a ver. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. ¡Vamos!